El primero y mayor victoria es conquistarte a ti mismo. Ser conquistado por ti mismo es de todas las cosas la más vergonzosa y vil. Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Podemos perdonar fácilmente a un niño que le teme a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le temen a la luz. Puede descubre más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. El comportamiento humano fluye de tres fuentes principales, deseo, emoción y conocimiento. Una de las sanciones por negarse a participar en política es que terminas gobernado por tus inferiores. Solo los muertos han visto el final de la guerra. El sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Conócete a ti mismo. El precio que pagan los hombres buenos por su indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malvados. Sea amable, porque todos los que conocen están librando una batalla más dura. El comienzo es la parte más importante del trabajo. Es imposible mejorar el mundo si primero el hombre no mejora. Un recipiente vacío hace el sonido más fuerte, de modo que los que tienen menos ingenio son los que más balbucean. El mayor error en el tratamiento de las enfermedades es que hay médicos para el cuerpo y médicos para el alma, aunque los dos no se pueden separar. Las buenas acciones nos fortalecen e inspiran buenas acciones en los demás. Ningún mal puede sucederle a un buen hombre, ni en la vida ni después muerte. Una buena decisión se basa en el conocimiento y no en los números. Soy el hombre más sabio del mundo, porque sé una cosa y es que no sé nada. Las personas buenas no necesitan leyes que les digan que actúen de manera responsable, mientras que las personas malas encontrarán una forma de evitar las leyes. Se puede decir que todo lo que engañe encanta. Si un hombre descuida la educación, camina cojo hasta el final de su vida. El amor es una enfermedad mental grave. Que cada hombre recuerde a sus descendientes que ellos también son soldados que no deben abandonar las filas de sus antepasados, ni quedarse atrás por cobardía. La muerte no es lo peor que le puede pasar a los hombres. La virtud es el deseo de cosas honorables y el poder de alcanzarlas. Estamos dos veces armados y luchamos con fe. Pensar es hablar del alma consigo misma. La dirección en la que comienza la educación de un hombre determinará su vida future. Ningún ser humano tiene una importancia seria. El amor es el gozo de los buenos, la maravilla de los sabios, el asombro de los dioses. Las palabras falsas no solo son malas en sí mismas, sino que infectan el alma con el mal. El que comete una injusticia es siempre más desgraciado que el que la sufre. El amor nace en cada ser humano, llama a las mitades de nuestra naturaleza original juntas, trata de hacer una de dos y curar la herida de la naturaleza humana. El tiempo es la imagen en movimiento de la eternidad. Aquel a quien el amor no toca anda en tinieblas. Muchos hombres son amados por sus enemigos y odiados por sus amigos, y son amigos de sus enemigos y enemigos de sus amigos. Hay dos cosas con las que una persona nunca debe enfadarse, lo que puede ayudar y lo que no puede. Lo único que debe considerar, si hace algo, es si hace bien o mal, si es lo que hace un hombre bueno o lo que hace un hombre malo. Cuanto más se desvanecen los placeres del cuerpo, mayor es para mí el placer y el encanto de la conversación. La medida de un hombre es lo que hace con poder. Hay en cada uno de nosotros, incluso en los que parecen más moderados, un tipo de deseo que es terrible, salvaje y sin ley. La música y el ritmo encuentran su camino hacia los lugares secretos de la vida. Las personas son como la suciedad. Pueden nutrirte y ayudarte a crecer como persona o pueden obstaculizar tu crecimiento y hacerte marchitar y morir. La mayor riqueza es vivir contento con poco. Nunca desanime a nadie. Que progresa continuamente, no importa lo lento que sea. Un necio puede ser reconocido por dos signos. Habla mucho de cosas que le son inútiles y habla de cosas sobre las que no se le pregunta. La ignorancia, raíz y tallo de todo mal. No era esto. De lo que hablamos como la gran ventaja de la sabiduría, saber lo que se conoce y lo que no conocemos. Nadie enseña bien quien quiere enseñar ni gobierna bien quien quiere gobernar. El objeto de la educación es enseñarnos a amar lo bello. La democracia es una forma encantadora de gobierno, llena de variedad y desorden y que ofrece una especie de igualdad a iguales y desiguales por igual. Nada hermoso sin lucha. El que desee servir a su país debe tener no solo el poder de pensar, sino también la voluntad de actuar.